1, 2, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 4, Goma Spum Inglis Bien, hola, bye bye, hola, bye bye Aquí comienzan las lesiones de Goma Spum Inglis que son lesiones de inglés para aprender español Bien, hoy vamos a tener que memorizar una serie de vocabulario importante para construir las frases subsiguientes Vamos con la primera palabra sufija presérvula En Inglaterra, en lugar de peseta, utilizan otra cosa que se llama libras y los ingleses que son muy suyos para sus libras llaman a las libras pounds ¿Cuántas libras cuesta este sombrero? ¿Cuántas pounds cuesta este sombrero? ¿Me prestas dos libras, colega? ¿Me prestas dos pounds, colega? y así sucesivamente La siguiente palabra sufíjula drújula se refiere al verbio de tiempo ¿Cuándo? ¿Cuándo? En inglés se dice buen ¿Cuándo? ¿Cuándo vienes por Navidad a disfrutar de la familia? ¿Wen vienes por Navidad a disfrutar de la familia? ¿Pero cuándo, cuándo, cuándo? ¿Pero buen, buen, buen? ¿Pero cuándo, cuándo, cuándo? ¿Dime cuándo tú vendrás? ¿Wen, cuándo, cuándo, cuándo? ¿Wen, buen, 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 buen? ¿Qué es bilingüe o bífido de dos lenguas? Luego tenemos los adverbios de pronombres de personas Tú se dice yo Tú, 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 yo, yo Yo se dice ay Ay, 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 yo, yo, yo Luego tenemos otra palabra muy interesante de la cultura Que es la palabra libro De leer las cosas para leer Libro Se dice bus Libro Bus Voy a leer un libro Voy a leer un bus Voy a leer dos libros Voy a leer dos bus Y así sucesivamente depende de los libros que se lean Y luego los días de la semana Es la palabra lunes Que es el primer día Que en Inglaterra coincide con también el primer día Y que se dice Monday El lunes voy al colegio Bueno, yo no Amigo El Monday voy al colegio Qué asco los lunes Qué asco los Mondays Y así sucesivamente Bien Pues ahora vamos a ver la historia Para aprender la frase Usted imagínese que es un señor apenado Y que tiene una novia anglosajona Que trabaja en unos armacenes de medios velos Usted la espera a la salida Y la pregunta Hola ¿Tú cuándo libras? Hello When you pound Tú, you Cuando when Libras pound Tú cuándo libras When you pound Y la señorita Muy amable dice Yo libro los lunes I Book Monday I Yo Book libro Mande lunes I Book Monday I Book you Fernín Bien En este caso La respuesta de la señorita anglosajona De los almacenes de medio pelo Ha sido distinta a viceversa Ella ha dicho I Book you I Book You Me libro de ti I Book you Va la suerte Pero no obstante Ustedes sigan practicando Con las lecciones de inglés Para aprender español Les espera don Eusebio La semana que viene Adiós amigos Hello Adiós Hello Hello Adiós Adiós Amigo